que tal amigos obligame perro tv el día de hoy estoy aquí con mi amigo enrique para variar en la cueva del perro probando cervezas el día de hoy tenemos una stone ipa esto es de las cervezas gringas hechas en california hemos probado probamos una o dos no no probamos la baja no también es de la neta tiene aquí un demonio chido y qué más se puede decir la etiqueta elaborado la icónica hay pie de la costa oeste aquí dice todo un pinche chavis de icónica west coast style ipa iniciada por la cerveza y su reputación de lúpulos y nos ha expuesto al mundo de la cerveza con entusiasmo con un estilo muy audaz que es una cervecería de una cerveza y antes de un ipa tenemos que un pinche choro perdón ya perdimos el enrique está bien la vamos a abrir hoy el destapado que nos regalaron nuestro perifero ay mira güey esta es la primera vez que veo que tiene un colcholata oh esta chica la colcholata heat this up stone broo güey es la primera vez que veo que una colcholata tenía algo de nada para que la barra va la voy a servir yo porque ya te urge te urge mamarte güey está bien ahí está ya me chingaste cabrón no cual te chingue güey no mames cabrón aquí bueno tiene un choro aquí enorme dice que se ha estado desde 1996 y tiene un estilo audaz o sea que está super chingada levadura contiene gluten abusado te van a salir chichis güey tiene cebada 6.9 grados de alcohol y esto es un ipa te acuerdas que probamos una stone que era así como le había hasta en la cerveza mexico había un local de stone bueno estas cervezas se ven buenas esta es una ipa y huele a ipa probamos la baja brewing company la del burrito esta huele chingón cabrón esta si huele a ipa esta huele machina toronja huele machina la diferencia es que en lugar de a lo blanco de la casca de la toronja huele a la toronja a lo chido huele muy bien huele a cítrico huele mucho a toronja huele mucho a toronja no huele como otras que nos han olido a fruta de la pasión huele a toronja bien chingón y vamos a probamos a vamos a probarlo hay cabrón que buena esta 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 es una esta es una ipa en todo el sentido de la palabra ya viste la diferencia huele no 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 si la la brewing company esto que le echaste la otra huele no 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 yo cuando probé hace rato en la cata anterior ah dijiste que estaba buena ve la diferencia huele estaba estaba buena esto es una ipa como se debe cabrón esto está muy bueno bueno tampoco digo está bien no 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 esta bien esta es una ipa chingón no esta super huele esta buena esta de tomes up esta de tomes up y de una vez ya nos adelantamos al final del video esto esta de tomes up lo que si a lo mejor para que el que es muy fan y que espera un sabor muy muchos buena y bien muchos ibus no es esto esto esta si tiene ibus bastantes eh no esta 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 light y les voy a decir una cosa amigos se van a tomar una de estas y van a eructar toda la tarde no no esta esta no ah no si la vas a eructar pero no esta fuerte huele esta esta te olio a toronja no huele a frijoles negros que es este con epazote a huevo con chorizo huevo casi huevo con chorizo pero bueno esta esta cerveza tiene un sabor muy sabroso a torona hemos probado ya creo que esta es la segunda cerveza de la cervecería Stone que probamos sepa la chingada wey y ha sido han sido buenas eh Stone hace buena cerveza dice hemos continuado desafiando los estilos tradicionales y bla 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 estamos apasionados por las cervecerías de esta tiene un choro de hueva la neta lo que les puede decir que esta muy equilibrada la botella esta buena y es una muy buena IPA esta muy equilibrada este tiene los 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 ebus necesarios no esta ni demasiado amarga ni demasiado dulce esta este lo que debe de ser un IPA buena cerveza IPA buena 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 me gusto buen sabor sabe mucho a toronja sabe a lo que debe de saber un IPA asi como que ya la lengua y es que sabes que es que en las cartas anteriores a esta en esta sesión de cartas ya hemos probado dos que han estado de medio pelo y esta esta mucho mejor esta chingada esta esta mucho mejor probamos la la baja probamos que otra no pero de IPA hoy probando mas dos dos hay mas si quieres no me desmientas wey no te chingada no lo otro lo otro era una una sech lager esta esta buena y esta tan buena que me voy a poner un cigarro con esta cerveza como chingada pues que mas vamos a despedirlo no 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 vamos a echarle mas contenido wey no mas de este video no duran 3 minutos amigos esta buena esta chingona bueno a 5 minutos no amigos si ustedes ven esta cerveza la stone IPA esto es un deben probarla porque esta es una muy buena cerveza IPA está entre los top ten y miren que es gringa es que hay gringos que hacen buenas cosas hay gringos que hacen hay gringos que estamos hablando del mercado del mercado mas capitalista del mundo hay gringos que nada y deje que saque mi visa wey ya que ya me lo ve y me voy a ir al otro lado no no mames allá si va a haber va a haber una pinche variedad que no mames me voy a cagar cabrón haces videos de allá wey fíjate que este me acuerdo digo la última tiene mucho que no voy wey había una tienda y en brosville Texas que es el pueblo mas peorro de Estados Unidos wey la cantidad de variedad de Estados Unidos es impresionante no te estoy hablando de lo que puedes encontrar en los angeles en Nueva York sabes que la diferencia wey es el acceso de la gente a los canales de venta wey porque aquí tu puedes hacer una cerveza pero para que te la vendan wey es un pinche pedo cabrón y sabes que aparte la gente ya como que está más abierta a probar de todo wey aquí como que estamos muy cerrados de que el refresco es coca si pero tu vas en Estados Unidos y de refrescos hay no mames de cola 125 sabores de cola hay 10 ajá más caliente después de que la servimos y la meneamos aquí en el vaso agarra temperatura y suelta mejores sabores estas son las que te tienes que pistear despacito y suelta mejores sabores entre más se va poniendo más tibia suele más sabores está muy sabroso ya me supo floral a mi también pues río está más sabrosa antes era solamente cítrica y ya empezó a saber como a jazmín sí 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 entre más tibia va soltando más sabores y esta está buena si ahí está ahí está el jazmín muy sabroso de hecho ya no sabe a toronca ya sabe jazmín no claro compadre sabes que este muy buena ya después de probar tantas madres uno se da cuenta en la calidad de los ingredientes no como que el lúpulo la frescura del lúpulo el lúpulo de esta cerveza está muy bueno está muy chingón o sea la neta está muy bueno o sea no se siente este mecánico artificial amargoso gacho no esto se siente naturalito chingón bien hecho pero hoy te digo entre más temperatura va agarrando suelta otros otros éteres otros aromas como el de jazmín ya no sabe a toronca participó ya sabe menos amarga sabe exacto bajó la temperatura como que dulzor y empezó a estar o no sé si si el paladar ya se acostumbra al sabor y ya no te sabe tan amarga y ahí empieza a distinguir otros sabores fíjate que compres otras cervezas de estas yo híjoles yo sí yo sí yo sí y para variar esto va con nariz pero y desgraciadamente no es no es mi gusto con pescado con un pinche pescado frito así pinche grandota así sabrosón we o comida asiática así con mariscos we esto está muy bueno la verdad a mi se me gustó mucho enrique esta es una buena cerveza muy buena gracias por comprarla donde la conseguiste we igual en la comer en la comer en la comer de miguel ángel de quevedo ahí encontraron la stone y si ustedes encuentran cerveza el fresco la mujer también la deben encontrar si ustedes encuentran cervezas de la casa de cervecer stone valen la pena señores nos vemos en el próximo video si ustedes les gusta este contenido denos un thumbs up vean este video los jueves hacemos streaming live saludita nos vemos aquí para que puedan echar todas sus mentadas de madre la recibimos con gusto y también comentarios gratis contestamos todo todo aquí se contesta nada se bloquea aquí recibimos todo el hate todo el hate nos gusta el hate we saludita nos vemos en el próximo video